Angélica Lozano respondió a Gustavo Pedro tras señalarla de perfidia y lanzó nueva puya. Mienten sus ministros. La senadora del Partido Alianza Verde afirmó que su información sobre la gestión de los recursos públicos proviene de respuestas oficiales de los ministros y no es mentiras. El escenario político colombiano ha sido testigo de un nuevo cruce de declaraciones con la senadora Angélica Lozano y el presidente Gustavo Pedro. El punto de tensión surgió cuando el mandatario colombiano acusó a la congresista del Partido Alianza Verde de perfidia por sus denuncias relacionadas con la baja ejecución presupuestal de diversos ministerios y entidades públicas. El término perfidia se refiere a deslealtad o traición. Fue utilizado por el presidente durante un evento en Florencia, Caquetá. En el marco de la gira Salvemos la Selva, conservar paga. En dicho acto, Petro rechazó las afirmaciones de Lozano sobre la supuesta ineficiencia en la gestión de recursos públicos por parte de su administración y dependió la labor de su gobierno en materia de ejecución presupuestal. No es cierto que, como lo dice la senadora Angélica Lozano, yo digo que con perfidia, que como así que una reforma tributaria si no hemos ejecutado, expresó Petro. La respuesta de Angélica Lozano. Ante estas acusaciones, la senadora Angélica Lozano no tardó en responder, defendiendo la veracidad de las denuncias que ha realizado en el marco en los debates sobre el presupuesto general de la nación. Lozano dejó claro que la información que ha venido presentando se obtuvo de manera legal y por medio de herramientas a disposición de cualquier legislador, como los derechos de petición. No miento, los datos sobre la baja ejecución y que tienen la plata guardada en fiducia sin ejecutar, los obtuve por derechos de petición que contestaron sus ministros. ¿Ello admite? Cuestionó Lozano, a través de un video publicado en su cuenta X, aclarando que no se trata de una interpretación personal o subjetiva, sino de una evidencia que los propios ministros han proporcionado. El intercambio de palabras entre Petro y Lozano refleja una diferencia sustancial en la interpretación de la ejecución presupuestal. Mientras que Petro impendió la gestión de su gobierno argumentando que se han enfrentado a la posición de varios congresistas en la aprobación del presupuesto y la ley de financiamiento, Lozano ha señalado que el problema radica en la falta de ejecución efectiva de los recursos. A ellos les parece que ejecutar es hacer la autopista para entregarle al ecuario económico, criticó el presidente, refiriéndose a quienes cuestionan la capacidad de su administración para ejecutar el presupuesto. La celadora, por su parte, insiste que los funcionarios del gobierno han reconocido, en diferentes momentos, la preocupación por la baja ejecución de los recursos. Como prueba de sus argumentos, Lozano presentó una declaración de la ex consejera presidencial para la región de Sandra Ortiz, quien en noviembre de 2023 afirmó. El presidente está muy preocupado porque algunos ministerios están mandando sus recursos a fiducias en cargos fiduciarios y esa plata en la ejecución se ve alta, pero no se ve reflejada en los proyectos y en los programas del señor presidente. Y él enfatizó y sigue enfatizando en que hay que ejecutar porque es lo que necesita el país. La senadora ha sido enfática al señalar que el dinero no está llegando a los proyectos y programas que realmente beneficiarían al país. En su respuesta al presidente, Lozano no fue no defender su postura, sino que también hizo un llamado a la acción, instando al gobierno a concentrarse en la ejecución efectiva de los recursos asignados. Presidente, menos delirio de persecución, más ejecución. Trabajemos, concluyó Lozano. Este enfrentamiento entre Petro y Lozano refleja una pugna más amplia en el escenario político colombiano, donde la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los recursos públicos obtengas de alta renovación. La gestión presupuestal se ha convertido en un tema central de instrucción, no solo en el Congreso, sino también entre diferentes sectores de la sociedad, que exigen una mayor claridad y efectividad en la ejecución de los proyectos que impactan directamente en el bienestar de los ciudadanos. Lozano, como presidente de la Comisión Cuarta del Senado, ha sido una de las voces más críticas en este hábito, y su postura ha generado un debate importante sobre la forma en que se están administrando los recursos que el Estado. ¡Gracias!